Imagen simbólica la que se producía esta mañana en el Cabildo de Lanzarote, donde el presidente Osvaldo Betancourt recibía a su homóloga de Fuerteventura, Lola García, mostrando ambos miembros de Coalición Canaria la buena sintonía entre ambas instituciones. Con esta reunión se fortalece la idea del eje oriental, de una manera que tienen estas islas de autoprotegerse ante el dominio de las islas capitalinas. En el encuentro se habló principalmente dos cuestiones, la crisis del agua que ambas islas viven en estos últimos años y el problema de inmigración que también afecta a Lanzarote y a Fuerteventura. Problemas en común, como ordenación del territorio, problemas en común como el agua, problemas de políticas sociales y también específicamente el fenómeno de la inmigración. Yo creo que en este momento necesitamos escenificar, visibilizar, aunar esfuerzos para ir en sintonía, para intentar conseguir esas políticas correctoras. Bueno, a nadie se le esconde en Fuerteventura y creo que en Lanzarote, por la proximidad que estamos en emergencia hídrica en Fuerteventura, declarada y que prorrogamos incluso esa emergencia hídrica con toda la problemática que tenemos. Es importante que las islas orientales trabajemos juntos, por como decía ya el presidente, de esa financiación que se están elaborando los presupuestos del gobierno de Canarias, pero también del Estado, reconozcan esas infraestructuras hidráulicas tan necesarias para nuestras islas. De aquí el trabajo que hemos hecho de forma conjunta para demandar esas partidas presupuestarias. Pero no solo en el agua, sino en el tema de inmigración también necesitamos recursos técnicos y humanos porque las personas que llegan buscando una mejor calidad de vida y lo que se encuentran es otra realidad. Tenemos que demandar, tanto al Estado como a Europa, que siendo Canarias la ruta más peligrosa, cómo se ha desmantelado ese seguimiento que se hacía y se ha desviado para el Mediterráneo.